...buenas tardes, empieza nuestro programa... ...hoy estamos en Vélez Blanco... ...este mi pueblo ha venido... ...a la comarca de los Vélez... ...en la provincia de Almería... ...en un paisaje precioso... ...el castillo... ...que tiene Vélez Blanco es impresionante... ...y aquí justo en este momento... ...hoy en un programa lleno de sorpresas... ...vamos a ver la primera de ellas... ...en esta zona... ...el agua brota de un manancial... ...esto de hecho es una de las siete maravillas... ...que tiene Vélez Blanco... ...que son los caños de Caravaca... ...y esta señora que... ...venid por aquí por favor hombre... ...que quiero yo saludaros... ...muy buenas tardes... ...hola, ¿qué tal? Hola, bien, que os veo aquí encantada... ...hombre, yo también le saludaros... ...que lo primero que llama la atención... ...es que os estoy viendo... ...como os he hecho esto toda la vida imagino ¿no? Toda la vida, siempre... ...a los caños de Caravaca... ...todo el mundo ha querido llenar el agua... ...y por qué, ¿cómo es este agua? Este agua, el que bebe... ...tú bebes del agua esta que vas a beber antes de irte de aquí... ...y me quedo embarazado... ...nunca, no, nunca te olvidas de este pueblo ya sabes... ...sí pero va a tener que beber en el botijo... ...¿por qué? ...porque sí, porque es una cosa... ...de los años antiguos... ...y este botijo ya está bien... ...cuidado porque te moja... ...se puede beber, yo sé beber con lo de pitorro... ...ya, pero es que este no tiene pitorro aquí... ...pero se ve por ahora... ...es más antiguo... ...pues tú empilate como tú sepas... ...como tú mejor lo hagas... ...pues prueba tú primero, venga... ...a ver... ...y si te sale... ...ahora pruebo yo... ...¡agua va! ...ah mira... ...pero... ...hoy... ...pero tú si no tienes tanta puntería... ...tú te pegas en la boca ahí al jarro... ...porque te crees que me he puesto yo esto... ...para empezar... ...ala, venga... ...me la habéis jugado... ...me la habéis jugado... ...yo te he dicho que pegaras en la boca al jarro... ...no pasa nada... ...bueno, oye... ...esto es una tradición de toda la vida ¿no? ...bueno y mientras venía por agua... ...la vecina... ...que habláis, contáis las cosas del día de hoy... ...sí, mira, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ...pues mira, voy a hacer un estofado... ...y tú mira, llevo prisa porque me voy a lavar... ...entonces no había lavadora... ...bueno y me han dicho que aquí el agua se subasta ¿no? ...se compra, el agua se compra... ...cada día... ...con subasta, sí... ...en el Alporchón... ...en el Alporchón... ...y que está ahí, ahí cerquita... ...ah sí... ...pueda ir ahora mismo si quieres... ...puedo yo comprar el agua... ...déjame el cántaro, anda... ...y luego te lo devuelvo... ...es que no tengo... ...no, pero es de mi abuela, ojo con el cántaro ¿eh? ...no te preocupes que no le pasa nada... ...voy a comprar el agua y ya te lo devolveré ¿eh? ...no te lo devolverás... ...no, os dejo... ...hasta luego, mientras tanto vamos a ver... ...lo que opinan los vecinos de Belé Blanco de su pueblo... ...al norte de Almería... ...hay un rincón escondido... ...y dentro de ese rincón... ...nuestro pueblo muy querido... ...pues para mí lo mejor de Belé Blanco... ...es pasear por sus calles... ...y encontrarme todas las calles llenas de fuentes... ...y para beber agua y todas esas cosas... ...otra cosa buena que tiene Belé Blanco... ...es el castillo que tiene... ...hombre, eso por supuesto... ...¿qué voy a decir de mi pueblo?... ...es estupendo, es lo mejor... ...el invierno... ...el invierno hay que estar... ...hay que ver la viva... ...ahora cuando nieva, pero cuando nieva... ...de Belé Blanco hay mucha poesía... ...¿tú te sabes alguna? ...yo te no me sé ninguna ¿eh? ...te queremos mucho a ti... ...porque aquí hemos nacido... ...y aquí queremos vivir... ...y agua como te has dicho... ...agua... ...no sobra... ...no sobra... ...o sea que el agua aquí es una cosa... ...extraordinaria... ...de a disfrutar de nuestro pueblo... ...bueno, vámonos... ...60 euros... ...uno más... ...61... ...65... ...10 más... ...75... ...80... ...100... ...100... ...105... ...comarca... 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 ...nos encontramos en el Parque Natural Sierra María Los Vélez... ...inmerso en el corazón del mismo... ...y a mis espaldas tenemos... ...eh... ...la ganadería... ...una de las ganaderías de la comarca... ...que es de Ovino Segureño... ...y arriba iré... ...yo no soy marinero... ...porque seré... ...las características de esta ganadería... ...principalmente se basan en la rusticidad... ...son animales sumamente rústicos... ...que se adaptan a medios adversos... ...como en el que estamos... ...en donde hay inviernos muy crudos... ...veranos muy secos... ...y las precipitaciones... ...se dan de forma muy estacional... ...principalmente en primavera y en otoño... ...y suelen ser escasas... ...bueno como vemos... ...es una oveja pequeña... ...no es muy grande... ...de pata normalmente corta... ...y lana sólo vamos a encontrar... ...en el dorso de la oveja... ...vemos que tiene la barriga sin lana... ...y las patas también sin lana... ...también es importante destacar... ...que no tienen cuernos... ...y las capas que se suelen incluir... ...son totalmente blancas... ...o blancas con manchas rubias... ...como es el caso de ésta... ...que tienen manchas rubias en las patas... ...y en la cabeza... ...el aprovechamiento que se hace... ...de este tipo de ganados... ...es fundamental... ...y casi exclusivamente cárnico... ...estamos escuchando las madres con sus corderos... ...en la continua llamada... ...ya veis que éstas están bastante más nerviosas... ...que las que hemos visto anteriormente... ...y en mi mano tengo uno de los corderos... ...que tendrán no más de una semana de vida... ...y este es el cordero segureño al nacimiento... ...se trata de un animal... ...de un kilo y medio, dos kilos al nacer... ...muy escaso de lana... ...se le suele llamar rasillo... ...con la escasa... ...casi nada de lana que cuentan... ...normalmente denominan el cordero segureño... ...como el pata negra de los corderos... ...porque al igual que el porcino ibérico... ...encontramos infiltrados grasos... ...entre los haces de musculatura... ...y esto le va a dar una jugosidad... ...y una terneza a la carne... ...muy diferente al resto de corderos". Bueno, estamos ahora mismo... ...en el lugar, un santuario... ...al lado del símbolo de Almería... ...en el mundo entero... ...aquí lo tenéis... ...el Indalo... ...lo pintó un hombre del Neolítico... ...y desde entonces... ...pues esto ha permanecido aquí... ...ahora mismo es patrimonio de la humanidad... ...y os lo vamos a enseñar detenidamente... ...en el programa dentro de un momento. La gastronomía... ...la comida... ...buenísima toda ¿verdad? Ni que hablar... ...no puedes ver... ...¿qué vamos a decir de gastronomía... ...a lo mejor?... ...hacemos una buena sartén de migas... ...y un asado... ...un asado bueno... ...y si hace gurullo... ...tienes costillas de cordero... ...se ya puede venir el que venga... ...que no se va sin comer... ...los roscos fritos... ...y bueno... ...las migas... ...unas migas de esas que venden... ...ah sí no... ...unas migas hechas en una sartén... ...y en una... ...y en una buena lumbre... ...está buenísimo... ...y más ahora... ...que viene un mal tiempo... ...y que viene la lluvia... ...a verlas a algunas migas... ...vamos a hacer... ...el plato típico de aquí de Los Vélez... ...que son las migas... ...de trigo... ...los ingredientes... ...son seis vasos de agua... ...seis de harina... ...un vaso y medio de aceite... ...veinte gramos de sal... ...sus pimientos... ...tajadas de... ...de morcillas... ...tajadas de chorizo... ...eh... ...pancetas... ...y saduras... ...debo hernado aquí a mi tío... ...que es el pinche... ...y nada... ...por la sartén... ...empezamos... ...le echamos el aceite... ...para freír todas las tajadas... ...y así que esté el aceite... ...calentico... ...bastante calentico... ...entonces empezamos a freír los pimientos... ...ahora a continuación... ...vamos a freír la panceta... ...ahora a continuación... ...freímos... ...el chorizo... ...y la morcilla... ...y ahora se vuelve a poner el aceite... ...y echamos la asadura... ...puesto ya está... ...y ahora a continuación... ...vamos a preparar para hacer las migas... ...echamos el agua... ...y ahora tenemos que dejar... ...que hierva... ...que hiercha el agua... ...para echar es la harina... ...ahora a continuación... ...vamos a ir echándole... ...el aceite poquito a poco... ...salen los que se llaman... ...los típicos cerrados... ...que son estas... ...que es con lo que se hace... ...la cata a las migas... ...así se sabe si están dulces... ...o están saladas... ...son buenas... ...pues las migas... ...ya están... ...ya están para sacarlas del fuego... ...porque ya están terminadas... ...se echan las tajadas solo... ...el aceite... ...que sueltan las tajadas... ...no se les pone... ...para que no... ...salgan empachosos... ...como se suele decir... ...también los pimientos... ...ya así están listos... ...para comer... ...ya pueden acercarse los comensales... ...y a ver... ...mira, a ver... ...ya está la cuadrilla... ...vale, come... ...que esto se hace más fácil... ...que hacerla, eh... ...bueno, fijaos... ...que me encontré aquí... ...con nuestro compañero... ...de 75 minutos... ...Paco Ballusta... ...que pasa Paco... ...encantado... ...aquí... ...camino de la cueva de los letreros... ...unos sitios más bonitos... ...de España... ...y de Andalucía... ...desde luego que sí... ...bueno Paco... ...a ver, ¿qué haces tú por aquí? ...bueno, yo vengo... ...de visita... ...mi madre es de aquí... ...yo vivo en Huercalovero... ...un pueblecito que hay al lado... ...pero tú... ...tu madre es de Vélez Blanco... ...sí, sí, sí... ...además... ...vive con pasión sus raíces... ...sí... ...y yo desde siempre... ...por el cariño y la devoción... ...que tiene ella esta tierra... ...todos los veranos... ...y todas las navidades... ...visita obligada... ...y también deseada... ...ah, qué bien... ...pues nosotros veníamos aquí... ...a ver la cueva de los letreros... ...que es como hemos dicho... ...un sitio especialísimo... ...es un símbolo del neolítico... ...que tenemos en Almería... ...y es desde luego... ...con el Indalo... ...la representación del Indalo... ...en esta sierra, ¿no?... ...en esta cueva... ...es la representación de Almería... ...el Indalo... ...y el brujo... ...que para los velezanos... ...es muy famoso... ...y significa mucho... ...Indalo es... ...de toda la provincia... ...que lo reconocemos... ...también en Mojaca... ...de una zona muy conocida... ...y el brujo... ...que lo tiene justo en la entrada... ...incluso yo tengo... ...un grandísimo amigo... ...que no es nada de tatuajes... ...pero se ha puesto... ...su tatuaje del brujo... ...en el tobillo... ...en Barcelona... ...ya, ya... ...bueno tú llevas ya... ...igual que casi que nosotros... ...eh... ...recorrida Andalucía... ...palmo a palmo, ¿no?... ...en el programa, ¿no?... ...sí, soy muy afortunado, sí... ...disfrutando... ...conociendo mucho espacio... ...comas de pensar... ...de vivir... ...ampliando... ...mi visión de la vida... ...sintiéndome un afortunado... ...intentando sentir... ...y que los que me vean... ...y me escuchan... ...al programa, ¿no?... ...a mí... ...sientan... ...lo que está pasando... ...lo que estamos viendo... ...sí, sí, sí, eso... ...abrir una ventana hacia ello... ...eso lo tenemos nosotros también... ...muy presente, es lógico, ¿no?... ...en nuestra misión... ...que todo el mundo... ...perciba... ...lo más fielmente... ...lo que estamos percibiendo nosotros... ...eh... 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 ...os pasarán miles de cosas, ¿verdad?... ...¿qué se te ha quedado a ti... ...grabado del programa... ...y como... ...como vivencia personal?... ...indudablemente... ...el momento con la familia Padilla... ...sí... ...en ese momento en el que estamos... ...con la madre y el padre del torero... ...nos sentamos... ...en frente al televisor... ...y el torero está a punto... ...el torero no... ...y el toro está a punto de matar a Padilla... ...y ese instante... ...en el que... ...la madre grita... ...pero... ...sin consuelo... ...estermecedor... ...y luego resaltar... ...y destacar... ...la entereza... ...y la actitud de la familia... ...que se comportaron de una forma increíble... ...yo dije... ...a mi compañera... ...apaga la cámara... ...por lo que decimos... ...por nuestro formato... ...a lo mejor en otra empresa... ...yo digo... ...paga la cámara en ese momento... ...y me echan... ...pero el padre se levantó... ...y me dijo... ...Paco... ...este... ...el mundo viene vida de los toreros... ...cuéntalo... ...hace... ...30 segundos hemos visto... ...como el toro pillaba a Juan José... ...está intentando ponerse en contacto a Óscar... ...con su cuadrilla... ...a ver qué pasa... ...a ver si tiene algo... ...qué pasa... ...dices que ha sido... ...la en la que ya... ...y ese sí te es peligroso o no... ...sí... ...hay mucho peligroso... ...está... ...es verdad... ...pues vaya experiencia... ...desde luego inolvidable... ...en fin... ...bueno... ...vamos a... ...vamos a entrar un poco... ...en la prehistoria... ...te parece... ...mira... ...ahí está Dierma nuestro... ...nuestro amigo... ...un amigo... ...y yo creo que... ...al Neolítico... ...bueno... ...¿queráis venir conmigo... ...a verlas conmigo... ...a ver si tienen miedo... ...acompañarme... ...bueno el romero... ...sirve para coger... ...echarle a la... ...a la abeja... ...lo que es la caja... ...digamos... ...se acertiran un poco... ...y si no lo sé... ...es imposible... ...puedo trabajar con ella... ...se enciende... ...con una fuma de pino... ...o lo que sea... ...estate se le echa un poco... ...yo le echa cipia... ...estate arriba... ...le he puesto... ...tallos de romero... ...y así coge... ...y aguanta más el humo... ...y no se apaga tan pronto... ...bueno ahora vamos a ver las colmenas... ...a ver si tenemos miedo... ...a ver si podemos ver... ...la reina... ...ahora vamos a echarle... ...un poco de humo... ...para tranquilizar... ...la bromeaja... ...es un mundo sin maldad... ...no hay... ...bueno vamos llevando... ...estos dos cueros de miel... ...porque... ...ahora no es tiempo de sacarla... ...porque el tiempo que estamos... ...es malo... ...para que veáis vosotros... ...como se saca allí en mi casa... ...y todo eso... ...esto es lo más sencillo... ...para meterlo... ...para escurrir la mía... ...de la máquina... ...se va cortando esto así... ...una vez que está el cuadro ya... ...los dos así... ...se mete a la máquina... ...entonces ya se saca la miel... ...lo que es la miel líquida... ...lo que estoy haciendo ahora mismo es... ...sacar la... ...el paná... ...de mía... ...que se pueda comer así... ...que está para allá... ...sin escurrir ni nada... ...esto se saca así y ya está... ...bueno esto es para curar las colmenas... ...como me ponen aquí colmenas... ...yo... ...productos que hay que vender... ...los almacenes... ...para curar las colmenas... ...yo con eso... ...yo las curo... ...yo hago un vídeo casero de estos... ...lecho arujo... ...cola... ...lecho vino rosado... ...y azúcar... ...saco los cuadros... ...y con el perfumador... ...y tengo como sale... ...cuando están flojas... ...cada quince días... ...seguido un par de veces... ...se les enfata esto... ...y no se muere una conmigo... ...lo que yo quiero decir... ...que todo el que venga aquí a Velo Blanco... ...y quiera disfrutar... ...de buena miel... ...que venga aquí a la comarca de Velo... ...aquí sobre todo Velo Blanco... ...que verá lo que es miel... ...pura de... ...pura de... ...pana y de abeja... ...que tal Dielmar... ...que tal Dielmar... ...que tal Rafa... ...me le doy a verte... ...igualmente... ...mira Paco Vallesta... ...de la tele de 75 minutos... ...hombre... ...que es de aquí... ...de aquí de la zona... ...claro... ...un orgullo para todos los veles... ...nos conocíais... ...no habíamos coincidido... ...no... ...bueno mira... ...Dielmar es un enamorado... ...de la zona... ...tiene un hotel aquí... ...es un hombre que está... ...como tantos alemanes que hay aquí... ...no es cierto... ...han comprado muchísimos cortijos... ...ha disfrutado del clima... ...de la comida... ...de la tranquilidad... ...de los paisanos... ...que los velesanos... ...son muy buenos recibiendo a la gente... ...muy hospitalario... ...muy hospitalario... ...bueno la última vez que nos vimos... ...estaba todo nevado... ...cayó un nevazo hace... ...cuatro o cinco años... ...no... ...cuatro y medio... ...por ahí... ...totalmente vamos... ...no Rafa ha sorprendido... ...era Vélez blanco... ...pero blanco... ...blanco, blanco... ...blanco totalmente... ...el castillo... ...un metro de nieve que cayó... ...bueno... ...ahora nos encontramos... ...aquí en la... ...en la cueva de los letreros... ...pero pues... ...veo que te has traído un... ...un bloqueo... ...yo quiero un poco... ...arretarte a ver... ...tus dotes artísticos... ...que tienes... ...para ver... ...pero no me pongo taparrabos... ...eh... ...yo para pintar aquí... ...no, no, no... ...aquí solamente... ...vamos... ...con el día que hace hoy... ...no vamos a hacer esto... ...oye... ...eh... ...vamos a ver algo emblemático... ...eh... ...ahora... ...ya lo creo que sí... ...no tienes frío... ...no... ...aquí la temperatura baja... ...ya ves tú... ...me protege aquí... ...estos del norte... ...son fortachones... ...y no le temen al frío... ...no... ...además... ...algún buen chorizo... ...un chato de vino de allí... ...se está... ...muy integrado... ...muy integrado... ...bueno oye... ...qué es lo que tiene esto... ...que te ha... ...llamado tanto la atención... ...hombre... ...como decía Paco... ...la gente... ...es una maravilla... ...porque son muy hospitalarios... ...luego hay aquí... ...un gran patrimonio... ...cultural y natural... ...un parque natural... ...muy bonito... ...con muchas especies de... ...de aves... ...y de mamíferos... ...y luego tenemos... ...patrimonio de la humanidad... ...eso sí es algo... ...que nos distingue... ...de otros muchos sitios... ...que tenemos aquí... ...arte rupestre... ...35 abrigos... ...como puede ser... ...la cueva de los letreros... ...claro... ...le llamamos cueva... ...pero en realidad... ...no es una cueva... ...una cueva es... ...es un abrigo... ...es un abrigo... ...que es que... ...como su propio nombre indica... ...le serviría al hombre... ...que vivía aquí... ...en aquellos años del Neolítico... ...para abrigarse... ...de las inclemencias meteorológicas... ...no... ...bueno... ...ellos vivían... ...en pequeños núcleos de población... ...lo que pasa... ...que esos son sitios... ...muy emblemáticos... ...porque dominan... ...todo el territorio... ...entonces claro... ...a ellos les interesa... ...como una... ...tienen aquí... ...tus compatriotas... ...alemanes... ...que dicen... ...que... 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 ...que adjetivos utilizan... ...¿qué les parece esto?... ...impresionante... ...sí... ...impresionante... 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 ...no bueno... ...es que como en Alemania... ...no hay arte rupestre... ...eso es lo primero... ...¿no eh?... ...claro... ...eso distingue España... ...de infancia... ...de muchos otros sitios... ...entonces claro... ...están viendo aquí... ...un arte que tiene... ...8000 años de antigüedad... ...eso no se ve ahí... ...hay que subir... ...unos cuantos escalones... ...¿tas de forma raja?... ...92 suelda que tenemos que subir... ...92... ...bueno... ...92 lo tuve yo en un día... ...bueno... ...no tardo más... ...¿qué os parece si subimos?... ...no eh?... ...a ver... ...a ver... ...perfecto... ...eso de pintar... ...no sé yo... 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 ...yo estoy bien dotado... ...se resbala eh... ...esta zona... ...de Velo Blanco... ...es muy importante... ...en el tema de arqueología... ...dibújale primero... ...de cuernos... ...a ver... ...la cueva de los letreros... ...dibújale una mano... ...Andrea... ...Andrea... ...la mano la tiene así... ...Andrea... ...mírame... ...en ella... ...podemos ver... ...un montón de... ...de pinturas rupestres... ...y mucha pintura... ...hay ciervos... ...hay gente pintada así... ...como si tuvieran lanzas... ...para... ...para... ...escenas... ...entre las que se encuentra... ...el brujo... ...y... ...y el indalo... ...y ya le hace el cuerpo... ...y las dos piernas... ...a ver cómo va... ...el brujo era... ...el médico... ...de la época... ...Andrea... ...yuda medicina... ...de acuerdo... ...alunciar el cuerpo... ...y después las manos... ...el indalo está aquí... ...en... ...en la cueva... ...de aquí de los letreros... ...sí, vamos... ...por fin hemos subido... ...estamos en un lugar... ...eh... ...visitado... ...eh... ...especial... ...que es... ...la famosa cueva de los letreros... ...de Bélez Blanc... ...bueno, diezmar... ...se nos ha unido también... ...una... ...buena compañera, ¿verdad?... ...la compañera, Katy... ...que explica aquí... ...la cueva perfectamente... ...así que... ...como tiene más gracia que yo... ...desde luego... ...decirla ahí... ...decirla ahora... ...la cueva... ...y muchísimo menos... ...patrimonio de la humanidad... ...nada menos... ...desde el 98... ...así es... ...no solamente este abrigo... ...en Los Vélez hay 25 abrigos... ...como este... ...declarados también... ...patrimonio de la humanidad... ...pero aquí tenemos... ...el emblema... ...el símbolo de Almería... ...que es el indalo... ...así es... ...está justo... ...allí en aquel... ...arriba, lo podemos ver... ...es... ...aproximadamente... ...no llega a 10 centímetros, ¿no?... ...en efecto... ...sí... ...no solamente aquel... ...¿qué representa?... ...es un esquema... ...es como un hombre, ¿verdad?... ...el indalo se interpreta... ...como una figura humana... ...sí... ...y con un arco, ¿no?... ...parece ser que tiene un arco... ...es una de las interpretaciones... ...puede ser un arco... ...pero es una interpretación... ...todo a posteriori... ...que se piensa... ...que podría haber querido dibujar el... ...probablemente al cazador... ...o bien... ...una figura humana... ...en una especie de... ...de ofrenda... ...o bien al sol naciente... ...ahí está... ...sí... ...que lo tenemos justo... ...delante, ¿no?... ...por allí, ¿no?... ...bueno... ...¿te habías subido aquí, Paco?... ...yo he subido andando... ...y corriendo... ...y corriendo, claro... ...ah, qué trío... ...más fenómeno... ...no, porque... ...que hemos subido todos... ...ah, ah... ...no, porque en verano ya... ...cuando ya ha quedado una edad... ...ya, me entiendo... ...estamos en una llana... ...que hay que cuidarse... ...aparte de venir aquí... ...que se come de maravilla... ...y se pasa la noche genial... ...pues luego... ...después del exceso en la dieta... ...hay que moverse un poquito... ...de todas formas... ...eh, hay otro... ...eh, personaje... ...que es el brujo, ¿no?... ...que también es muy... ...está muy simbolizado... ...de atrás de ti... ...que apenas se ve, ¿no?... ...apenas se ve... ...eh, bueno... ...vosotros lo vais a ver mejor... ...desde abajo... ...os fijáis un cuerno... ...este es un cuerno... ...el otro... ...la cabeza... ...brazo... ...cuerpo... ...y el otro brazo... ...y las piernas... ...conseguimos verlas abajo... ...¿aquí, abajo?... ...sí... ...qué raridad... ...pero está casi, casi... ...muy desdibujado, ¿no?... ...el brujo es muy... ...muy de la zona, ¿no?... ...es el... ...claro, lo tiene en la entrada... ...es súper bonito... ...de hecho yo, mi amigo... ...los de la zona y los que vienen aquí... ...se sienten más identificados... ...con el brujo... ...que con el indalo... ...no sé contarme... ...sí... ...el brujo aparece casi... ...tos los manuales de arte prehistórico... ...porque es... ...además la pintura más grande... ...tiene 50 centímetros de altura... ...si veis... ...todas las demás pinturas... ...son más pequeñas... ...y es una figura... ...un chamán seguramente... ...que es una figura muy importante... ...de la zona de la época... ...bueno... ...pues a ver... ...¿tú qué querías, dibujar?... ...no, yo no quería dibujar... ...yo ya dibujo demasiado... ...yo quería arreglarte un poquillo... ...a ver, a ver... ...intestos artísticos... ...para ver si... ...como es esquemático, ¿no?... ...entonces... ...pues esto... ...será más sencillo... ...y ya lo creo... ...a ver... ...aquí están las herramientas... ...te facilitamos la cosa más... ...porque no es óxido de hierro... ...como se hacía antiguamente... ...a ver eso... ...cuéntanos... ...cuéntanos... ...el color rojo este... ...que ha perdurado... ...y que lo estamos viendo además... ...aquí en otra... ...en otro dibujo... ...son minerales... ...que vinían aquí... ...de la zona... ...de los Vélez... ...se machacaba la piedra... ...y se diluía con agua... ...eh... ...esto no lleva sangre ni nada... ...como dicen algunos... ...sino es... ...un mineral... ...bueno vamos a ver... ...el indalo tiene cabeza... ...tiene como un botoncito... ...tiene como un botoncito... ...que puede hacer la cabeza... ...sí... ...y luego tiene... ...como una especie de... ...de cuerpo ¿verdad?... ...y de semicirculencia... ...así... ...más o menos... ...hacia abajo... ...eso eh... ...¿está muy bien?... ...di la verdad... ...eh... ...daremos el resultado final... ...luego tiene... ...las dos piernas ¿no?... ...no estaría mal... ...sí... ...vamos a ponerle una aquí... ...y otra aquí... ...los brazos ¿no?... ...más o menos a esta altura... ...y luego... ...la... ...el famoso arco... ...o el sol... ...o algo parecido... ...pintores indalganos decían... ...que era... ...un arco iris... ...en su cuento ¿no?... ...ya sabéis... ...que eso viene... ...de un grupo de pintores... ...famosos aquí de Almería... ...muy bien... ...sí... ...está quedado... ...está quedado... ...bueno... ...el salón... ...bueno Paco... ...dibuja tu el brujo ahora... ...eso no... ...eso mal... ...bueno... ...este es el... ...el Picasso de la prehistoria... ...en fin... ...bueno pues... ...vamos a dejar este sitio... ...sagrado... ...en realidad... ...esto podría haber sido... ...una especie de santuario ¿no?... ...seguramente que sí... ...el tema de cultos... ...porque aquí vemos... ...alguna fauna... ...que era fauna que se cazaba ¿no?... ...y desde aquí se divisa... ...todo también... ...es un sitio... ...las vistas son geniales... ...son espectaculares... ...es Murcia... ...concretamente... ...a Cádiz... ...a Cádiz nos llegamos... ...pero... ...quién más... ...toma... ...quédatelo tú... ...muchas gracias... ...te lo firma... ...te lo firma y lo pone... ...y lo pone en la entrada de tu hotel... ...ok... ...muy bien... ...estupende... ...muchas gracias... ...por venir... ...muchas gracias también Paco... ...ha sido un placer... ...gracias a Cádiz... ...vamos a seguir viendo... ...este pueblo maravilloso... ...que empecemos... ...uno de los principales atractivos de la localidad velezana... ...es el Parque Natural Sierra María Los Vélez... ...esta masa forestal protegida... ...recibe cada año varios miles de visitantes... ...entre sus características... ...se encuentran una flora autóctona... ...con el pino negral como símbolo... ...y una fauna caracterizada... ...por la recuperación de los buitres leonados... ...que anidan en la muela... ...dentro del parque... ...la ganadería ovina ha supuesto... ...junto con la recolección de plantas aromáticas... ...un valor económico para sus visitantes... ...hoy día... ...el parque sigue poniéndose en valor... ...con la protección de sus especies... ...y la creación de diferentes rutas senderistas... ...y culturales... ...pues las diferentes cuevas y abrigos... ...con pinturas prehistóricas... ...se encuentra dentro de este conjunto natural... ...nada... ...una de los usos y costumbres de Velo Blanco... ...ha sido siempre la recolección de plantas aromáticas... ...que se ha utilizado históricamente... ...pues para la fabricación de medicinas... ...y sobre todo de remedios caseros... ...aquí por ejemplo tenemos... ...el romero... ...siempre es bueno cortarlo... ...porque así no se agota la planta... ...y tampoco cortarlo uno entero de raíz... ...pero eso sería para el romero... ...y para todas las plantas aromáticas... ...según la costumbre popular... ...habría que recogerlo... ...en la mañana del Viernes Santo... ...o en la noche de San Juan... ...no sabemos por qué... ...pero parece ser que tiene más efecto... ...ahora nos encontramos... ...en un pinar... ...aquí por ejemplo... ...vamos a buscar una planta... ...que se llama galluva... ...que es una planta... ...que en el siglo pasado... ...se recolectó muchísimo... ...para secar la hoja... ...y para la industria farmacéutica... ...pero ahora... ...también la gente... ...lo hace como remedio casero... ...para ello... ...en infusión... ...porque es buenísima... ...para todos los problemas... ...de infecciones de orina... ...tanto antiinflamatorio... ...como anti infeccioso... ...vamos a buscar el carneillo... ...que también crece... ...en zonas de pinares... ...pero sobre todo... ...en zonas... ...más umbrías y más rocosas... ...como por ejemplo... ...aquí... ...se usa la palabra carneillo... ...pero verdaderamente... ...no existe esa palabra... ...su verdadero nombre es la efedra... ...que muchos de vosotros... ...conoceréis lo que es la efedrina... ...que es el principio activo... ...de todos los jarabes... ...que se venden actualmente... ...en las farmacias... ...la efedra en este caso... ...habría que coger... ...muy poco... ...una ramica o dos... ...nada más... ...porque es una planta... ...que está súper protegida... ...bueno... ...nosotros ya hemos terminado... ...ya hemos recogido las plantas... ...ya nos vamos para la farmacia... ...que allí va a ir raza cremadas... ...con el espliego... ...que ha quedado en recogerlo... ...porque aquí... ...no existe... ...y así ya vi... ...espliego... 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 ...ya te dije yo... ...que lo conseguí... ...y tú que tienes... ...yo tengo el romero... ...gayuba y carnello... ...fíjate tú... ...espedra... ...que se llama efedra... ...espedra... ...espedra... ...oye... ...esto no es lo que llevan... ...las paloresfriadas... ...claro... ...los jarabes... ...todos los jarabes... ...llaman efedra... ...cómo quiere que te diga... ...farmacéutico... ...o boticario... ...o boticario de toda la vida... ...boticario... ...y esto es una botica... ...claro... ...y una rebotica... ...también esa es la rebotica... ...cuidado de la rebotica... ...es donde se... ...se... ...se arregla todo el pueblo... ...confesionario... ...tengo que ser eso... ...y cuánto tiempo llevas aquí... ...en la rebotica... ...32 años me parece... ...bueno pues... ...si tú quieres yo te ayudo... ...me explicas para lo que es el espliego... ...me tienes que ponerte una bata... ...si así no puedes estar en una bata... ...es obligatorio llevar bata siempre... ...pues déme usted la bata... ...donde Inicio... ...tiene usted una por ahí... ...ah sí... ...mira... ...espero que te esté bien... ...porque tú eres más grande que yo... ...y esta es mía... ...vale pues yo me la pongo... ...da igual... ...Inicio... ...¿el espliego... ...para qué nos sirve... ...el espliego es un remedio... ...que vale para tú... ...y no vale para nada... ...ah sí... ...claro... ...es la panacea... ...de que todo el mundo lo utiliza... ...pero si es verdad... ...que tiene un principio activo... ...que vale mucho... ...para los que son... ...dolores de cabeza... ...las migrañas... ...la ansiedad también... ...vale como sedante... ...todas las plantas... ...bueno no sé si todas... ...pero muchas de ellas... ...son principios básicos... ...de las medicinas que nos tomamos... ...no... ...sí la mayoría... ...ahora ya veis más química... ...pero antiguamente no todos los estos... ...fíjate hay una cosa muy... ...muy importante que debemos decir... ...no hay que salir al campo... ...a coger... ...a arrancar las plantas del suelo... ...a atraerse plantas... ...que no sabemos para qué servimos... ...que pueden ser plantas... ...que están protegidas... ...que... ...sí también hay plantas... ...que se parecen mucho... ...pero son tóxicas... ...entonces lo que hay que hacer... ...para recoger... ...siempre pedir permiso... ...aquí en Belén Blanco... ...el caso sería... ...a los guardas forestales... ...del parque natural... ...esto como las setas... ...claro las juntas... ...muy mira... ...esta es comestible... ...no lo sé... ...la voy a probar... ...pum... ...sí y además... ...luego pasa que... ...según el terreno... ...pues estas plantas mismas... ...la galluva... ...pues crecen más hermosas... ...o crecen más racanillas ellas... ...entonces los mismos guardas... ...te van a informar siempre... ...dónde está mejor... ...¿y esta para qué sirve? ...esto es para las infecciones... ...el tracto urinario... ...pero ya sigo utilizándolo... ...y que hace infusiones con esto... ...hace infusiones... ...se seca... ...se seca la hoja... ...que por un tarro de estos... ...tengo yo... ...hoja de galluva seca... ...aquí la tengo... ...aquí tiene mira... ...lo mismo que esta... ...pero seca simplemente ¿no?... ...esta de galluva seca... ...la dejas secar... ...ya la dejo secar... ...y luego... ...se utiliza... ...para la infusión... ...bueno... ...no quiero tampoco... ...tocar mucho... ...y luego también... ...últimamente parece ser que también... ...alivia los problemas... ...infecciones de... ...de próstata... ...sí... ...como sería la vida... ...de los boticarios... ...de principio del siglo pasado... ...pues imagínate... ...teniendo que hacer... ...todas las medicinas... ...con todos estos frascos... ...haciendo... ...todos estos frascos... ...estaban con cada uno con su... ...no lo veis bien... ...acido cítrico... ...le hacía la medicina... ...casi casi a... ...a la... ...a la carta... ...aquello era trabajar... ...porque por la manera... ...te vería la receta... ...no como ahora... ...que da el medicamento... ...sino que tenía que coger... ...en un mortero... ...sí... ...y entonces empezara a... ...abachacar... 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 ...de la salud... ...bueno, oye... ...el alcohol de romero... ...para qué sirve... ...el alcohol de romero... ...sirve sobre todo... ...para los dolores musculares... ...también de... ...de huesos artíticos... ...esto es tópico... ...para activar la circulación... ...y parece ser que también... ...vale para la caída del pelo... ...aunque yo... ...me he puesto... ...pero no... ...no sabes... ...pero tú sabes mucho de plantas... ...es que además de... ...es que se estudia mucha botánica... ...ah, estudia botánica... ...claro... ...lo que pasa es que yo... ...después de acabar de estudiar... ...me gusta mucho... ...sobre todo por la riqueza... ...que hay aquí en el pueblo... ...entonces me dediqué... ...y entonces yo la ilusión... ...la ilusión que me hace... ...le estoy buscando... ...es encontrar una planta... ...para poder catalogarla... ...y darle yo el nombre mío... ...pero no hay manera... ...una... ...una que descubras tú... ...que descubra yo... ...pero no hay manera... ...no la puedo yo descubrir... ...¿y cuánto tiempo lleva... ...ya me he aburrido... ...ya me he aburrido... ...bueno pues fíjate tú... ...qué cantidad de cosas... ...qué recuerdos... ...se atesoran aquí... ...en este sitio... ...toda una vida de trabajo... ...muy bien... ...bueno Dionisio... ...encantado eh... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias por la visita... ...oye mira dónde está la cántara... ...pero por favor si está aquí... ...claro... ...a dónde está hombre... ...la llevaba... ...aquí está... ...la llevaba buscando... ...no sé cómo ha llegado hasta aquí... ...¿qué te parece? Muy bien... ...eh... ...pues nada... ...me voy con la cántara... ...y te dejo tus plantas... ...bueno pues voy a seguir recogiendo esto... ...que va a ser toda... ...gracias Dionisio... ...hasta luego... ...hasta luego colega... ...me voy, me voy... ...vamos a prepararos... ...unos mantecas dormidos... ...la manteca es de cerdo... ...y esto tenemos que batirlo en la batidora... ...y entonces... ...ponerle la... ...el ácido del limón... ...la manteca hay que batirla... ...por lo menos una hora... ...y entonces... ...así que ya tienen la manteca bien montada... ...le añaden su... ...su raspadura de limón... ...y seguidamente... ...le echamos la harina... ...hay que echarle... ...dos kilos y medio de harina... ...a la manteca... ...a un kilo de manteca... ...actualmente sí se puede hacer con las manos... ...y normalmente hay muchas mujeres aquí en el pueblo... ...que la hacen en sus casas... ...y entonces si uno tiene en máquina... ...y lo hacen a la mano... ...tienen que batir la manteca... ...que se quede bien batida... ...pa que esté... ...pa que chupe la harina... ...que tienes que echarle... ...y ahora hay que echar un poquito de harina aquí... ...encima de un recipiente de la mesa... ...y entonces para que no se pegue... ...porque si no se pegaría... ...y ahora voy a sacarla... ...pa que la vea... ...ahora lo amaso... ...y ahora lo extiendo... ...tengo que darle para que se quede todo alisa... ...y no muy recias... ...porque si no luego se crecen mucho... ...y se quedan muy grandes... ...y entonces yo los corto... ...ahora cogemos... ...y los metemos al horno a cocerlos... ...unos 200 grados de temperatura... ...y unos 10 o 15 minutos de cocción... ...ya se han cocido... ...ahora los paso por el azúcar... ...ya se pueden comer... ...y ya están invitados... ...todo el mundo que quieran venir a Belén Blanco... ...a catarlos y a comerlos... ...y a disfrutarlos como nosotros... ...un, dos, tres, pasito para acá... ...y un, dos, tres, pasito para acá... ...un, dos, tres, hacia donde vamos... ...estiramos los brazos... ...y los brazos tirados arriba... ...buenas tardes andaluces... ...nos vamos a presentar... ...Cuadrilla de Belén Blanco... ...¿nos quieren acompañar? ...la cogería de Ánimas de Belén Blanco... ...es un grupo de músicos... ...que salen durante la Navidad... ...durante todos los días de Navidad... ...por las casas y por los cortijos... ...del municipio, del pueblo... ...pidiendo una limosna... ...o pidiendo en fin... ...lo que le quiere la gente dar... ...mismo dan pollos... ...que dinero... ...a cada uno lo que quiera dar... ...hay también baile de Ánimas... ...donde la gente baila parrandas... ...y allí se hacen rifas... ...con las cosas que la gente nos da... ...pidiendo por las casas... ...el dinero que se saca... ...con lo que recogemos... ...pidiendo por las casas... ...y por los cortijos... ...antiguamente... ...estaba destinado para pagar... ...el entierro y las misas de difuntos... ...de la gente que no podía pagárselo... ...porque no tenía recursos... ...no tenía medios... ...hoy en día como gracias a Dios... ...esos casos no existen ya... ...este dinero pues se utiliza... ...para ayudar a la iglesia... ...y en fin, para ayudar a alguien... ...alguien que lo necesite... ...la Juega de Ánimas no tiene nada que ver... ...con una tuna ni con nada... ...la Juega de Ánimas es un grupo de museos... ...que vamos pidiendo... ...pero cuando se va a la casa a pedir... ...el canto que se hace... ...o la copla de la canción... ...es improvisada... ...el que va cantando... ...que se llama, lo decimos nosotros... ...que se llama el guión... ...que es como nosotros le llamamos... ...va improvisando las letras que canta... ...y le canta siempre... ...al dueño de la casa donde estamos... ...y a quien el dueño quiere que se le cante... ...para probar hay que nacer... ...la verdad es que es complicado... ...es complicado porque llegas... ...a una casa... ...y te dicen improviso... ...quiero que le cante a mi hijo que está en Francia... ...y que se llama Pedro... ...y también que le metas en la misma copla... ...a su hija que se llama María... ...y todo eso lo tiene que probar... ...el guión lo tiene que probar y rimar la copla... ...como es normal... ...entonces es muy complicado... ...cuadrilla de Belén Blanco... ...que es mi de Belén Blanco... ...cuadrilla de Belén Blanco... ...que es mi de Belén Blanco... ...hola, buenas... ...hola, buenos días... ...¿la al porchón por dónde es? ...tiene todo recto para allá... ...y a mano izquierda, ahí está... ...vale, gracias eh... ...muy bien, gracias... ...a luego, adiós, adiós... Si quieren, síganme... ...que les voy a enseñar... ...la ruta del agua por los molinos... ...harineros en la ribera de Argan... ...aquí en Belén Blanco... ...nos encontramos... ...junto al caudal de agua... ...de la fuente de los molinos... ...manantial más importante de Belén Blanco... ...y la comarca de Los Vélez... ...la ruta del agua por los molinos... ...pues es bastante extensa... ...hoy no podemos coger y decir que... ...que hay molinos harineros... ...porque la mayoría se encuentran derruidos... ...de tiempo inmemorial... ...el agua se reparte entre los dos pueblos... ...Belén Blanco y Velerrubio... ...en este momento nos encontramos... ...en el Molino de la Reina... ...su construcción... ...se cree que data... ...del tiempo del marquesado... ...o incluso antes... ...yo creo que aquí estaba el lavador... ...donde se lavaba el grano... ...siguiendo el curso del agua... ...nos encontramos en el Molino del Reloj... ...se remonta allá por el año 1620... ...cuando los regantes... ...decidieron poner un reloj de sol... ...para orientarse... ...por dicho reloj de sol... ...invitamos desde aquí... ...a todas las personas... ...para que conozcan la cultura del agua... ...y como el agua... ...y como el agua... ...bueno, ¿qué hay? ¿Este era el porchón, no? Sí. ¿Qué tal, hombre? ¿Aquí es donde se compra el agua tan buena... ...que me han dicho que hay aquí? El agua se llena ahí en los caños... ...los pequeños aquí se suba hasta el agua... ...pero se hace en falla... ...para regar, no para beber. Entonces que yo que vengo con la cántara... ...para llenarla de agua... ...para comprar el agua, me han dicho... ...ahí se compra el agua. Está ahí al lado, hombre, los caños... ...están ahí mismo, la fuente del agua. Pero vamos a ver, entonces aquí... ...¿qué es lo que se hace? Aquí se hace una subasta... ...se falla en la agua para regar... ...para regar la tierra. Ah, amigo, estaba ya confundido. Claro, no es para... ¿Las fallas? Sí. ¿Eso no es lo de Valencia? Las de Valencia no, pero esto... ...se llama también esto, las fallas. ¿Las fallas? Sí. ¿Y qué es lo que se falla? Pues vamos a subastar una agua... ...vamos a fallar una, la que queramos nosotros... ...hay muchas. ¿Subastar agua? Sí. A ver, esto... ...es un sistema... ...por el cual se reparte el agua para el regadío. Exactamente. Del agua que hay aquí, del manantial este... ...entonces tú debes ser el... ...el fiel... El fiel del agua. El fiel del agua. Sí, me llaman eso, mí. ¿Se subasta a la alta? Sí. ¿Se empieza a cómo? ¿Cómo se empieza? Entonces tiene su tipo. Tiene un tipo. Un tipo. Un tipo de... ¿De interés? Esta misma, no de interés, no es claro. Esta misma tiene el tipo que son 60 euros... ...6 arroba de agua. ¿60 euros 6 arroba de agua? 6 arroba. ¿Y a partir de ahí se sube? Y por ahí, pues van empezando por arriba, por arriba, por arriba... Yo, por ejemplo, si yo quiero empujar, si yo tengo una de estas tallas... Sí. ...me pongo... Sí. ...y digo 60, ¿no? O 65. El tipo, 60 euros. Y yo para arriba se va subiendo. ¿Y por qué no? Vamos a hacer una. Habiendo aquí todas estas personas, hacemos una. Vamos a hacer una. ¿Eh? Sí, sí. Y yo me quedo aquí en un reservador. Y ya está. ¿Hacemos? Estupendo, vamos a hacerlo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Venga. ¿Eh? ¡Soy a la más salada! ¡Soy a la más salada! 60 euros. Uno más. 61. 65. 65. 10 más. 75. 60. 80. 10. 120. 150. ¿No hay quien no más? 100 más. 160. ¿No hay quien no más? 190. 190. 200. 200. Uno más. 201. 10 más. 211. Uno más. ¿Eh? 212. 2 más. Gracias. ¿Qué pasa? No tengo yo que pagarla. 2 más, 2 más. No hay quien no más. No hay quien no más. 214. No hay quien no más. Se repasó. ¿Y ahora qué pasa con eso? Bueno, el último lo tiene que pagar a ti. ¿Te tiene que pagar a ti 114? 114 euros. ¿Euros? ¿Euros? 200, 200. 200. 200, no vayamos a entrar a... Uy, uy, yo, me estima que te he hecho un favor. 214 euros se tiene que pagar. ¿Para qué? Para arreglar los brazales, para limpiar la barça, para limpiar brazales, por todo eso. Las acequias, los brazales. Brazales se le dice. Es enorme. Y acequias también. Y acequias. Se arregla con eso. Claro. Y tiene superávit o déficit. ¿Cómo estamos? Estamos pobres. Hay pocas perras. No hay manera. No hay manera, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues así se hace la famosa subasta del agua. Así se hace. Que se hace aquí en Bede Blanco y que se lleva haciendo desde hace muchos siglos. Mucho, antes. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nada. Encantado. José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Ya está, menos más que no me ha tocado, si no te tengo que dar 200 y pico euros. Sí, sí, sí. Pues no sé. Yo que lo he dicho así por jugar, pero bueno. Que no te los perdono, ¿no? No, 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 no. Hombre, claro, que es el fiel. Ahora, la cáltera me la llevo y la llevo yo de agua. Ahora es la fuente. Vale. Adiós, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós, hasta luego. Vamos, vamos con la música No sé qué cosa, qué palabras puede haber aquí Buffete, yo entendía que era un buffete No, puede ser el cajón de la cómoda Claro, el cajón de la cómoda ¿Pone eso en la aleja? La aleja es la estantería que hay en la casa Cuando hay una persona que a lo mejor no es muy jovencico, ni muy mayor A lo mejor la expresión ¡Adiós! ¡Anda puede ser que ya es candongo! ¿Qué quiere decir? Que ya es un poquito mayor Aquí pues yo no sé, porque existe algo aquí a lo mejor cuando dice la gente Oye, dame un talandro Un talandro es un trozo de pan grande Un trozo de pan pero reconocido Pero grande, o sea El capillo de oreja está cayendo ¡Vamos! Ojo de oreja está cayendo El capillo de oreja está cayendo ¡Vamos arriba! Ojo de oreja está cayendo Cuéntame, lo que acabamos de escuchar es una parranda Lo que acabamos de escuchar es una parranda Bueno, a ver, ¿esto de dónde viene? Es decir, estas músicas, esta parranda, ¿qué significado tiene? ¿Cuál es su...? Concretamente la parranda data de las sequerías mancheras desde el siglo XV en adelante O sea, que está emparentada con las sevillanas al final Está emparentada con las sevillanas, pero son anteriores a las sevillanas O sea, que muchas letras de sevillanas hoy son populares Pero anteriormente estaban las letras de las parrandas que son similares a las letras de las sevillanas Me entusiasman los trajes, a ver, ¿por qué no ha venido alguno por aquí? Por ejemplo, tú misma Está tocado, es la que estaba más cerca, ¿no? A ver, esto es como de... ¿Te puede levantar la falda con perdón? Sí, claro Es que tiene otra El refajo Estas son unas enaguas que debajo de las enaguas que son de su bisabuela No me digas Lleva las medias, los cucos Las enaguas de su bisabuela Sí El refajo, que es de lana pura Sí Y el delantal, que se lo bordó su abuela Me bordó mi abuela cuando tenía 15 años ¿Cuándo tenías 15 años? Mi abuela ¿Tu abuela? Sí O sea, que esto de cuando tu abuela tenía 15 años Sí, sí A ver, porque yo he visto bailar Yo no sé si pudiéramos ver un poco cómo son los saltos que dais, los saltos en el baile, ¿eh? Bien entendido El que salta soy yo El que salta eres tú Mira, las parrandas tienen tres pasos Pero ya está, no me hagan más Las parrandas tienen tres pasos ¡Ah, que me va a enseñar! Claro, claro Vamos, mira, un, dos, tres, pasito para acá Y un, dos, tres, pasito para allá Un, dos, tres Hacia donde vamos estiramos los brazos Y los brazos estirados arriba ¿Vale? Cuando empiece el cantador a cantar Nosotros vamos a hacer pasos de J Cruzo Cruzo Ya me he liado, ya me he liado Rafa, que te pillo Cruzo 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 Siempre son cinco Estos son siempre son cinco Cinco Alto, alto Al quinto Hacemos un corte Que sería Atrás Al lado Enseño Y doy la vuelta Doy la vuelta Bueno Eso ya es lo más difícil Ya me ha mareado ¡Ah, Franco! Eso es lo más difícil Ya me ha mareado Hijo mío Ah, pero está bien A ver, a ver Lo hacemos todos juntos A ver si nos sale Paso de parranda Venga, paso de parranda Vamos a hacerlo todos Vamos a hacerlo todos Las parrandas de Belén Son las que canto Vamos, vamos a la música ¡Vamos, vamos a la música! ¡Arriba! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vale, vale! Gracias, bien Muchas gracias Perdón, ¿eh? Por los sadías Esta noche tengo que tener pesadillas Porque vaya de la que malamente bailo yo Bueno, Cristóbal Que sé que hay unos niños Que nos están esperando en el teatro Vente conmigo si te parece ¿Eh? Y mientras tanto Vamos a seguir viendo Cosas del Pueblo, ¿vale? Vamos a ello Pues venga, vamos Venga ¿Querías hacer una ruta conmigo aquí en Belé Blanco? Pues venga, vamos Pues venga, vamos Iremos por la subida del Maimán Conectaremos con la subida al Peral Y después bajaremos ya Hacia el Pueblo La zona del Castillo Después de haber subido al Castillo Vamos a iniciar la subida Al primer puerto El puerto de la Solana del Maimán A la derecha tenemos el Maimán Con unos cenajos impresionantes Y luego a la izquierda Tenemos un valle Por donde discurre el río Chiribel En la parte baja también está Belérubio Que se puede divisar El Calezo de la Jara Total, que estamos rodeados De un paisaje muy relajante Impresionante Que nos va a gustar Bueno, chicos Ya hemos llegado a la cima Del puerto de la Solana del Maimán Ahora descenderíamos Y subiríamos al puerto del Peral Este proyecto que hemos hecho Forma parte de la marcha ciclista Que realizamos en Belés Blanco anualmente Que se llama Sin Miedo a los Brujos Y ahora nos quedaría Para acabar la ruta Vamos a ir a beber agua A los caños de Caravaca Bueno, pues acabamos de coronar El durísimo puerto E impresionante puerto del Peral Aquí estamos a 1500 metros de altitud Tiene unas vistas impresionantes Da al valle de Chiribel Y al valle de Belés Blanco Nos queda ya lo más bonito A disfrutar bajando hacia Belés Blanco Parando primero en la Fuente del Peral Donde beberemos agua natural Y ahora hemos llegado al final de nuestra ruta La Fuente del Peral Os invito a que vengáis a realizar esta ruta Y más rutas que existen en Belés Blanco Uno de los que estáis aquí Va a recibir hoy un homenaje Detrás de mí están las muelas Si queréis hacer una ruta de senderismo alucinante Acompañadme Comenzamos la ruta de las muelas Y una ruta que se va a realizar por pista Es una ruta de dificultad baja En la que nos vamos a encontrar Sobre todo Pino y Carrasca a nuestro alrededor Es una ruta de más o menos de unos 8 kilómetros Y vamos a tardar en realizarla Sobre unas 2 horas Bueno, pues hemos llegado Al inicio de otro sendero Que nos vamos a encontrar en el recorrido Que estamos realizando hoy Este sendero es uno de los 3 Que se han señalizado este año Que son las 3 torres de vigía Que hay alrededor del Castillo de los Belés Bueno, a partir de aquí Vamos a cambiar el paisaje Salimos de la zona del Pinar Y vamos a entrar en una zona Más dedicada al cereal y al almendro Hay una gran extensión de llanura Entre lo que es Sierra Larga Y lo que es la zona de las muelas Pues estamos llegando al punto más lejano De la ruta Y a partir de aquí Daremos la vuelta en esta curva Hemos entrado otra vez En la zona del Pinar Vamos buscando el punto de inicio De esta ruta circular Y espero que os haya gustado mucho El sendero Y espero veros por aquí Hasta pronto A pronto Adiós Como quieres que adivine Como quieres que adivine Que no despierta los días Como del cielo no baje Una que ni me lo diga Como del cielo no baje Una que ni me lo diga Por allí viene Roque Con la higuera vendrá Llegando a mi Roque Se acabó de bailar Se acabó de bailar Se acabó de bailar Por allí viene Roque Con la higuera vendrá ¡Fuera! Buenas tardes No me imaginaba yo Estos niños tantitos ¡Qué maravilla! Buenas tardes Muchas gracias ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Hola! ¡Mira que niño más bueno! Por favor Impresionante Gracias, gracias Buenas tardes ¡Qué bien! ¡Uy cuánta gente ha venido aquí! ¿Eh? A ver hoy Esta... 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 Esta gente pequeñita Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Encantado de venir aquí a vuestro pueblo a verles blancos Y el teatro lleno Porque además de veros a vosotros actuar No sabéis una cosa Y esa cosa es Uno de los que estáis aquí Va a recibir hoy un homenaje Lo que pasa es que yo estoy viendo aquí Gente vestida Quizá vosotros sois de la banda municipal, ¿verdad? O sea, que estáis aquí los de la banda municipal Del Coro Rociero Y me dicen que también está el grupo cultural ¿Es verdad? ¿Sí o no? Y luego Tal vez hay aquí alguien de las hermandades ¿Sí? O sea, que hay Digamos una Una representación De los distintos grupos que hay en Vélez Blanco, ¿no? Estoy viendo aquí Además de público, ¿verdad? Quizá esa persona A la que le vamos a dar hoy el homenaje Sea El nexo de todo eso ¿Quién puede ser? ¿Qué pasa? Yo todavía no lo sé Sí, pero ya Si estáis riendo Es porque algo Algo estáis ahí calibrando ¿Quién puede ser? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? No, que me he dado mal Se me ha dado 6 ¿Cómo? Que me ha dado 6 Ah, que te ha dado 6 Ah, vale ¿Porque tiene la garganta seca o qué? ¿Qué te pasa? Nada, nada ¿De repente ha empezado ahí A tener un poquillo de 6? No, no, vuelve Vuelve para allá No, no, espera, espera Espérate, espérate Claro, si se ha puesto nerviosa A lo mejor por algo No lo sé A ver Vamos a dar una pista más Tal vez Seas tú o no Una pista más Una pista musical A ver Como ve, como sigue, como sigue Sin rumbo por el río Ahora yo, claro Yo ya Te pregunto José Luis Navarro ¿Te has percatado ya o no te has percatado? Sí, sí ¿Te has dado cuenta? Sí, ya sí Hoy, el homenaje de este mi pueblo en Vélez Blanco Es para ti, José Luis Es para ti Vamos a respirar un poquito Si te parece Seguimos viendo cosas de Vélez Blanco Y ahora charlamos un poquito más tú y yo Que esto no ha hecho más que empezar ¿Vale? Pues venga ¿Queréis conocer la parte más monumental de Vélez Blanco? Acontañadme Nos encontramos en el barrio de la Morería Este barrio es el más antiguo de Vélez Blanco Se encuentra situado en la parte alta del municipio Paseando por aquí podemos encontrar las casas más antiguas que tenemos Además también tenemos restos de las antiguas murallas Y son calles muy típicas de Vélez Blanco Que no se pueden encontrar en el resto del pueblo En la iglesia de Santiago Apóstol Tenemos dos imágenes a destacar Que son el Cristo de la Hiedra y la Virgen de los Dolores Esta iglesia es de finales del siglo XVI Y tiene un estilo mudéjar tardío El Cristo de la Hiedra es peculiar Porque tiene un color no habitual en las imágenes religiosas Que es de color negro Cuenta la leyenda que este Cristo es de este color Porque en la guerra le dio el humo Al quemar el resto de las imágenes del municipio Nuestro recorrido lo terminamos en el convento de San Luis Que es del siglo XVII Su fachada es de estilo plateresco Y su torre es de estilo mudéjar Desde este lugar podemos disfrutar de unas vistas espléndidas de todo el pueblo Se ve claramente como el pueblo de Vélez Blanco Lo preside la fortaleza desde el castillo Y también tenemos una imagen muy perfecta De lo que es la iglesia de Santiago Apóstol Bueno, esta es una pequeña parte de la ruta monumental Que se puede visitar en Vélez Blanco Yo os invito a todos a que os acerquéis hasta este lugar Y podáis conocerlo todo con detalle Las armenas del castillo parecen de oro a lo lejos Con sus ventanales grandes y sus escudos señeros Es uno de nuestros símbolos de Vélez Blanco Y también se puede decir que de la comarca Eso es lo que nos identifica a toda la gente que vivimos en Vélez Blanco Y lo que primero decimos Uy, tenemos un castillo y un agua Y las dos cosas son ciertas El castillo es de muy buenos baños de visita La torre del homenaje es majestuosa y coqueta Y los duendes juguetones se escondían en las troneras Para ver a las marqueses Buenos días tengan ustedes y bienvenidos Soy Alonso Faura, alcaide de esta villa Si me quiere acompañar Vamos a conocer a los marqueses de los Vélez Bienvenidos Soy la esposa de don Pedro Fajardo Marqués de nuestra villa Acompáñenme Vamos a enseñarles nuestro maravilloso castillo Por este puente elevadizo Que en caso de asedio sería elevado Vamos a entrar a nuestro castillo Este castillo está rodeado Por los escudos de la familia Fajardo, Cueva y Silva Y este medallón que tenemos aquí Es capricho de mi marido Hace honor a su apellido Un poco moderno ¿No les parece? Le presento a mi esposo El marqués de los Vélez Don Pedro Fajardo y Chacón Esta gente Viene a visitar nuestra villa Y a degustar Nuestra exquisita gastronomía Le dejo con ella Desaprovisión de los Reyes Católicos En 1506 Empecé la construcción de este castillo Como pueden observar El patio interior no está acabado Aquí tienen la torre del homenaje Bajo aquel vano Está escultido mi escudo de arma Pero acompáñenme Que tenemos visita Permitidme que os presente La Reina Isabel de Portugal Esposa de Carlos V de Alemania Y Primera de España Estoy encantada con este recibimiento Como le estaba comentando al alcaide Estoy de paso Pues vengo de Granada Y decidí pararme unos días A descansar en esta villa Para nosotros Será un orgullo tenerla como hueste Señores Esta es una pequeña historia De las muchas Que tiene este castillo Si les ha gustado Pueden venir a visitarnos Y les contaremos Otras muchas Dentro de los vecinos ilustres De Vélez Blanco Se encuentra el diplomático español Inocencio Arias Popularmente conocido como Chencho Vecino que sigue regresando A su tierra cada año El que fuera embajador de España Ante las Naciones Unidas Es recordado por muchos Por sus apariciones televisivas Y su eterna pajarita Homenajeado en numerosas ocasiones En su tierra Siempre ha llevado con orgullo Sus orígenes Siendo considerado un almeriense universal Vaya bonito que es tu pueblo La verdad es que sí Es precioso Bueno, ¿estás ya más tranquilo o no? Sí, más tranquilo Te estoy dando conversación Para que te tranquilices Sí, estoy más tranquilo ya ¿Por qué? ¿Pero cómo te sientes? Dime cómo te sientes Pues en la gloria encantado ¿Sí? Claro Qué más rato más bueno, ¿eh? Sí, además de verdad Qué más rato más bueno, ¿verdad? El que está pasando Bueno, a ver Porque yo he dicho En fin, hay distintos grupos del pueblo Que están aquí representados Las hermandades Los grupos culturales Las musicales Tu parranda La banda ¿Qué tienes tú que ver con todo eso? Pues que estoy metido en todo eso De alguna manera De otra estoy metido en todo ese grupo ¿Pero merece la pena o no, José Luis? Sí, hombre, claro Hombre, nada más que por esto Fíjate, que se merece la pena Que tiene aquí el pueblo entregadito, mira Tanto es contigo Como diciendo, pues sí, se lo merece Porque claro, cuando hemos dicho Que estabas tú aquí Y luego hemos puesto María la Portuguesa De repente Dices tú Dame agua que soy yo ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esa canción? Pues porque empezamos un día A ensayarla aquí El maestro Rafa y yo Sí Y me gustó mucho Y no sé si la cantaré bien o más Pero cuando hay fiestas en el pueblo Que los conjuntos La pide eso Tengo que subir a cantar Con el conjunto María la Portuguesa Yo creo que están hartos ya De escucharla Pero bueno Si la pide el público Hay que conocérselo Al público Hay que darle lo que el público pida Efectivamente ¿Sí? ¿Pero crees que sí? Sí ¿Me echas en falta a alguien? Hombre, pues La familia Sí La familia ¿La familia? La familia se ha enterado y se ha ido Se han ido No me extrañemos Que están hartos ya Diremos La familia se ha enterado y se ha ido Pero los hemos traído Vamos, no los hemos traído Están encantados de venir Adelante Que pase la familia Y los amigos Está muy bien Bueno José Luis Lo siento por haberte sacado unas lagrimas Madre mía Ahora ¿Ahora qué dices? Ahora no puedo decir nada Me emociono Porque sé que de verdad Hay alguien que tiene una carta Un compañero del Mazda y de Parranda Bueno, pues ponte aquí Ponte ahí al lado de él Y a ver qué le das Venga A ver, espérate a ver si puedo ir también ¿Quién no ha escuchado alguna vez En el pueblo En algún corrillo decir Este José Luis Se nos merece un homenaje Yo creo Que todos los vecinos del pueblo De una manera u otra Hemos necesitado Alguna vez a lo largo de nuestra vida La ayuda O la colaboración de él A la hora que lo llames Y en el día que lo llames Este o no esté de vacaciones Siempre atenderá tu llamada Y podrás contar con su colaboración A los vecinos de Oble Blanco Desde luego no hay que explicarle Por qué José Luis Se merece este homenaje Ya que al convivir con el día a día Te das cuenta de que es merecedor de esto Y mucho más Yo te doy la gracia de ti Pero a cambio A cambio Te voy a pedir Os voy a pedir Que cante Que cante todo el mundo La canción Que canta él Que se la piden en todas partes ¿Verdad? Y así terminamos todavía Más a gusto Y más arriba Bueno, pero antes Yo me voy a despedir de todo el mundo Muchísimas gracias por vernos Los pueblos son su gente Y veis Como la gente En la que hace Grande A los pueblos Ha sido un placer Estar en Vélez Blanco Nos vemos Nos vemos En el próximo programa Adiós María 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 María